Miro a mi alrededor, adolescentes aburridos, no pelean por nada, y hacen cosas sin sentido. Recordando una vez más, yo ya estuve antes aquí, pero todo es tan distinto, ahora no es muy divertido, la rebeldía, estoy en paso a la subvisión, universitarios tomando las calles, recibes órdenes desde televisión, y en tu cabeza solo queda tu reinado. En este momento, todo me suena igual, no me motiva, nada me hace cambiar, es tan moderno, tan original, tan atrevido, tan universal. La rebeldía dio paso a la subvisión, universitarios tomando las calles, recibes órdenes desde televisión, y en tu cabeza solo queda tu reinado. Tu generación, mi degeneración, tu generación, mi degeneración, la fiebre de la línea blanca está causando estragón. Miro a mi alrededor, adolescentes aburridos, no pelean por nada, y hacen cosas sin sentido. Recordando una vez más, yo ya estuve antes aquí, pero todo es tan distinto, ahora no es muy divertido, la rebeldía, estoy en paso a la subvisión, universitarios tomando las calles, recibes órdenes desde televisión, y en tu cabeza solo queda tu reinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!